A partir de ahora comienzo a grabar y voy a compartir la slide. Bien. Ya. Ok, esto estábamos viendo en la clase pasada, que eran las ecuaciones de recurrencia. Habíamos comenzado con esto y hemos comenzado con un problema que se llama... Bueno, dijimos que tenían esta forma en las ecuaciones de recurrencia y generalmente el tiempo TDN se toma como forma recursiva. Aquí habían dos ejemplos. Vimos el primero que correspondía al Meri-Lorshort y el segundo que correspondía a las torres de Hanoi. Y las torres de Hanoi vimos que consistía en llevar N discos, que eran todos de distinto tamaño y siempre el de mayor tamaño estaba abajo y el de menor tamaño estaba arriba. Estaban ordenados, ya, de arriba hacia abajo crecientemente. Y había que llevar los N discos de la torre A a la torre C. Y la regla era que se puede trasladar solamente de un disco a la vez y ese disco no puede ir sobre un disco de tamaño menor, ya. Solamente sobre un disco de tamaño mayor o una torre vacía. Por tanto, aquí un movimiento válido sería el 1 a la torre B y un movimiento inválido sería después poner el 2 sobre el 1 porque el 1 es más pequeño que el 2, ya. Entonces vimos que al señor Hanoi se le ocurrió un algoritmo que es muy intuitivo y muy útil para enseñar este tipo de recurrencias que consistía en, primero, trasladar los N menos 1 discos que están arriba de la torre A a la torre B, en ese orden, del 1 hasta el 4 que quedan en la torre B, N menos 1 discos. Entonces el disco mayor que el 5 yo lo puedo mover a la torre C o a la torre destino y después repetir el problema de N menos 1 disco ahora de la torre B a la torre C, ya. Entonces lo que el señor Hanoi decía era algo así como esto, que teníamos la torre de origen, ¿cierto? Estaban los N discos, entonces primero llamaba al problema para N menos 1 discos desde aquí a acá, quedando esto así, ya. Este es el paso 2 que se llamaron los primeros N menos 1 discos de la torre de origen a la torre auxiliar o la torre B. Y después entonces el tercer paso era mover el disco grande a la torre de destino, este es el paso que está acá, terminado, y finalmente repetir el problema ahora con N menos 1 disco pero de la torre auxiliar a la torre de destino. Y para eso se usa esta torre también de forma auxiliar. Y dijimos que el algoritmo de Hanoi se podía escribir así, si N mayor o igual a 1, entonces llamamos a Hanoi de N menos 1 para que, obviamente aquí la torre son X, Y y Z, ya, en ese orden, X, Y y Z, y los discos están en la torre X y el problema consiste en llevar los discos de la torre X a la torre Z. Por tanto, el primer paso es llevar N menos 1 disco de la torre X a la torre Y, después poner en Z lo que hay en X, que es el paso que está acá, poner en Z lo que hay en X, que es solamente un disco, y después finalmente llevar los N menos 1 discos de esta torre auxiliar que viene siendo ahora la torre Y, ¿cierto?, a la torre de destino, a la torre Z. Entonces el algoritmo de Hanoi es ese. Esto se puede implementar fácilmente, aquí está el algoritmo, y habíamos dicho que este es su ecosano de recurrencia. ¿Cuál es el tiempo de Hanoi? Le voy a llamar a HDN, y el tiempo es 1 más 2 veces a HDN menos 1. ¿Por qué? Porque para un N yo llamo dos veces a Hanoi para el tamaño N menos 1, que es el paso que está aquí y el paso que está acá. Y este paso que está aquí al medio cuesta orden constante. Le pusimos 1, podríamos haber puesto una constante, pero le pusimos 1. Entonces hacer pop y hacer push es constante. Esa es la ventaja de las pilas, ¿cierto? Por tanto, esta es la ecuación de recurrencia de Hanoi, y hemos dicho que lo íbamos a demostrar, resolver y demostrar por inducción de Hanoi. Entonces desarrollamos la ecuación, HDN menos 1 por definición es 1 más 2 veces HDN menos 2. HDN menos 2 aplicamos el mismo criterio, 1 más 2 veces HDN menos 3. Entonces ahora, este HDN menos 2 que está aquí, lo poníamos acá, en HDN menos 1, y nos quedaba esto, ¿ya? Esto que está aquí. HDN menos 1 es 1 más 2 veces HDN menos 2. Por tanto, esto que está aquí, se pone aquí, se reemplaza ahí. Y me queda esto que está acá, ¿ya? Se sigue desarrollando, obviamente, se multiplica el 2 que está ahí, ¿cierto? Y me queda esta ecuación. Yo sigo desarrollando, esto lo veo en detalle. Y llegamos a que HDN tenía una forma así, ¿cierto? Al desarrollar solamente 3 términos, o sea, 3 veces en la recurrencia. 1 más 2, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, por HDN menos 3. Por tanto, conjeturamos nosotros, esto es lo que hace la inducción, que esto tenía esta forma. 1 más 2, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, hasta 2 a la K menos 1, más 2 a la K por HDN menos K, ¿cierto? Esto que está acá. ¿Ya? Si K vale 3, ¿cierto? Acá queda HDN menos K, y acá queda 2 al cuadrado a K, y este 2 al cuadrado a K menos 1, ¿cierto? Así que está ahí. ¿Ya? Entonces, también dijimos que si K es igual a N, ¿cierto? Esto se hace 0, y me queda 2 al cuadrado a N, HD0. Y HD0 es mover 0 discos, por tanto, tenía, le dijimos un costo contante, solamente chiquear, preguntar por el N, es lo que dice el algoritmo, esto de aquí. Si N vale 0, me cuesta solamente 1. Chiquear, nada más que eso. ¿Ya? Por tanto, queda, eso es 1, y me queda solamente la sumatoria de las potencias de 2. Desde 0 hasta N, ¿cierto? W a 0 es 1, W a 1 es 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, etc., hasta W a la N. Y ahí esto, ¿cierto? Dijimos que usábamos nuestra sumatoria, muy conocida, ¿cierto? Entonces, aplicando esto, esta sumatoria llega hasta acá, menos 1. ¿Ya? como llega hasta acá, menos 1, entonces, esto acá, nosotros, si le aplicamos, si dividimos la sumatoria desde 0 hasta N, menos 1, para aplicarle esto, y después le sumamos el último término, hay que hacerlo así, ¿cierto? Por tanto, esta que está aquí, esta fracción que está aquí, es la sumatoria entre 0 y N, menos 1, de los 2 elevados acá, ¿ya? Aplicando la fórmula, es 1 menos 2, elevado acá, dice acá, al término que está acá, al N, menos 1, ¿cierto? Entonces, y dividido por 1, menos 2. Y eso queda así, ¿cierto? 1 menos 2, claro. Entonces, esto se da vuelta, obviamente, para que se eliminan los signos, arriba dejo 2N menos 1, y abajo 2 menos 1, que es 1, me queda, por tanto, esta fracción, se reduce a 2N menos 1, más 2N, me queda esto que está acá, ¿ya? Esto es lo que quedamos en la clase pasada. Y dijimos que faltaba, y había dejado como tarea, demostrar el paso inductivo, que era, HDN más 1, es igual, a 2 elevado a la N más 2, menos 1, ¿cierto? Porque nosotros estamos diciendo que HDN, es esto que está aquí, 2 elevado a la N más 1, menos 1. Por tanto, nosotros tenemos que, cuando usamos, eh, inducción, nosotros tenemos que, también, demostrar que el paso siguiente, también cumple esta fórmula, es decir, cuando N vale N más 1. ¿Ya? Acá. Y para hacer esto, simplemente nosotros podemos ocupar la, la relación de recurrencia, que dice que HDN menos 1, más 1, perdón, es 1, más 2 veces HDN. ¿Ya? Esa es lo que, la definición del tiempo que dijimos acá. ¿Dónde está? Acá. Aquí. Esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, si aplicamos esto, nos queda, esto que está aquí. ¿Ya? Tengo que HDN más 1, es 1 más 2 veces HDN. Entonces, ahora, yo tengo que usar lo que llegué. Mi hipótesis, ¿qué es esto? 2 elevado a la N más 1, menos 1, y me queda 1 más 2 por 2 elevado a la N más 1, menos 1. Multiplicando el 2 ahí adentro, ¿cierto? Me queda 1 más 2 veces 2 elevado a la N más 1, menos 2. Y 2 veces 2 elevado a la N menos 1, es 2 elevado a la N más 2, ¿cierto? Y 1 menos 2 es menos 1. Y, por tanto, se demuestra lo que yo quería demostrar que era eso. ¿Ya? Esta había quedado como detallada, espero que hayan llegado ustedes a esto. Esa línea que está marcada para que chequen ahí lo que hicieron ustedes. ¿Bien? Ok. Entonces, ahí habíamos llegado. Teníamos unos ejemplos de ecuaciones de recurrencia, vimos Hanoi en detalle, y ahora vamos a ver el otro ejemplo que teníamos. El otro ejemplo es Mergersoll. ¿Ya? Por tanto, yo les dije que nos íbamos a adelantar un poquito aquí en unas cosas. Esto corresponde a la unidad 2, que son las técnicas de diseño de algoritmos. Las técnicas básicas. Una de ellas se llama Divide y Reinarás. ¿Ya? Por tanto, desde ya definimos la técnica que vamos a usar el resto del curso. Se dice lo siguiente. ¿Cierto? La técnica de Divide y Reinarás se resume en los siguientes pasos. En tres pasos. Primero, se divide el problema original en dos. ¿Ya? Se divide el problema original en dos. O más sus problemas similares al problema original. Pero siempre de menor tamaño. ¿Ya? Esa es la idea. Que si yo tengo un problema de tamaño N, a veces resolverlo para N cuesta mucho. Por tanto, yo mejor divido el problema en partes más pequeñas y resuelvo las partes más pequeñas primero. ¿Ya? Esa es la idea que tiene. Después se resuelve cada su problema. ¿Cierto? Cada su problema se invoca recursivamente. ¿Ya? Es el mismo problema, pero más pequeño. Y después, viene el tercer paso de que hay que combinar las soluciones de cada uno de los subproblemas resueltos para formar la solución global. ¿Ya? Por tanto, acá está el esquema. Si acá tengo el problema de tamaño N, y supongo que yo divido en dos partes iguales. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Divido el problema. Ahora tengo dos subproblemas que son iguales al problema original. ¿Ya? Vamos siguiendo la flecha roja. ¿Ya? Hacia abajo. Divido nuevamente esto en dos partes y este también en dos partes. ¿Ya? Supongo que ya no se divide más, hacia abajo, llegamos hasta ahí, solucionamos cada uno de los subproblemas más pequeñitos, y después vamos subiendo por la flecha azul. Vamos haciendo la unión. Entonces, estas dos soluciones locales tienen que formar la solución global para este de acá. Y estas dos soluciones locales acá tienen que formar la solución global para acá. Resuelto estos dos, subo nuevamente con la flecha azul, haciendo merge, y encuentro la solución global del problema general. ¿Ya? Esa es la idea de la técnica. ¿Ya? Y vemos que un ejemplo clásico, que va a quedar mucho más claro ahora, es el Merger-Sort, el que está aquí. ¿Ya? Este algoritmo ordena un arreglo con esta técnica. ¿En qué consiste? Consiste en que el arreglo original se divide en dos partes iguales. Aquí ve que hay una partición. Está del 38 al 3, acá, y del 9 al 10 acá. Como tiene siete elementos, queda la parte izquierda con un elemento más. ¿Ya? Entonces se divide en dos partes. Se divide hasta que los arreglos sean de tamaño 1. ¿Ya? Como a este aún le falta a un n mayor que 1, se sigue dividiendo en dos partes. Este que está acá, 38 al 27, se divide en dos partes. Se asume que un elemento por sí solo está ordenado, el 38 al 27, y ahora hay que unir estas dos soluciones. Entonces queda el 27 y 38, ordenado. Lo mismo con este, 43 y 3. Se dividen, y acá se unen. Queda 3 y 43. En este nivel, tengo varios subproblemas pequeños, pero ya resuelto. ¿Ya? Este es el subproblema de tamaño 1, este a lo más de tamaño 2, este a lo más de tamaño 4, y este a lo más de tamaño 8. ¿Ya? Entonces yo uno estos dos, y me forman este subarreglo. 3, 27, 38, 43, que está en orden. Recuerden que acá estaba desordenado, se dividió, se dividió, se fue uniendo las soluciones, y quedó el arreglo ordenado. Lo mismo por este lado. Se divide en dos, se divide, se une las soluciones de forma ordenada, que el arreglo ordenado, y al final, tengo dos subarreglos de tamaño n medio, a lo más ordenados, que los uno para formar el arreglo final ordenado. ¿Ya? Entonces aquí, lo único que uno podría decir que nos falta bien definir cómo es esa unión. ¿Ya? Cómo yo uno este arreglo, con este arreglo, para qué quiero ordenado. ¿Ya? A ver, ahora le voy a preguntar a uno de ustedes, a cualquiera, que me diga cómo podemos hacer eso, algorítmicamente. ¿Qué solución hay para eso? Bien sencilla. Repito la pregunta. ¿Tengo dos subarreglos ordenados? ¿Cómo se, cómo yo puedo formar de esos dos subarreglos ordenados, un arreglo ordenado? Sí, rápidamente. Lo espero. A un arreglo, perdón, a un arreglo, insertándole los del otro arreglo. Ya, bien, bien. Mire, esa es la idea. La idea es que yo voy recorriendo ambos arreglos desde el inicio y se van, yo voy comparando entre el 3 y el 9. ¿Cuál es menor? El 3, ¿cierto? Dejo el 3. Avanzo mi puntero para acá. 27 y 9, ¿cuál es menor? El 9, pongo el 9, avanza el puntero para allá. Entre 27 y 10, ¿cuál es menor? El 10, pongo el 10 y avanza el puntero para allá. Entre 27 y 82, ¿cuál es menor? 27, se pone acá, avanza el puntero para allá. Entre 38 y 82, ¿cuál es menor? El 38, se pone ahí y se avanza el puntero para acá. Entre 43 y 82, ¿cuál es menor? 43, se pone aquí, y se avanza el puntero para acá. Acá se terminó, ya se acabó ese arreglo, y finalmente se ponen todos los que quedaron acá, que era solamente el 82. Por tanto, esto se hace en orden lineal. Esta unión se hace fácilmente en orden lineal. Y acá tenemos, por ejemplo, el algoritmo Meijer-Sort. Si queremos ordenar un arreglo A entre las posiciones L y R, ascendentemente, ¿cierto? Llamamos al input, inicialmente L y R valen 1 y N, que es el arreglo de largo N, ¿cierto? Desde 1 hasta N. Y el output, obviamente, es el arreglo A ordenado, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Si N es mayor o igual a 2, ¿por qué mayor o igual a 2? Porque si N vale 1, quiere decir que un arreglo de largo 1 ya está ordenado, ya está en A. A vale una sola celda, y ya está ordenado, no hay que hacer nada. Pero si es mayor o igual a 2, no es así. Por tanto, yo voy a encontrar el punto medio entre L y R, que es L más L menos R más 1 partido por 2, ¿ya? Ya encuentro el punto medio. Supongan, si L vale 1 y, qué sé yo, y R vale 8, entonces aquí tengo 8 menos 1, 7, más 1, 8, dividido por 2, 4, ¿cierto? Más 1, 5, ¿ya? Entonces va a quedar así. 5, sí. Bien. Acá podríamos poner simplemente, a ver, R más L menos 1, 8 más 1, 9, partido por 2, claro. L, 8, menos 1. Estoy viendo que me está quedando de palacio, me parece. Porque, claro, ahí está. El problema es que a veces uno empieza desde 0, y a veces empieza desde 1. Ya, supongamos que empieza desde 1. Y partamos con 8 y 1. Tengo 8 menos 1, 7, más 1, 8, partido por 2, 4, más 1, 5. M vale 5. Desde 0 hasta 5, desde 6. No, no me quedó bien. Entonces vamos a corregir esto. Vamos a poner que M es igual a L más R, partido por 2. Así de simple. No voy a corregir. Lo iba a hacer que a veces uno, en algunos lenguajes, por supuesto, uno, el arreglo comienza en D0. Voy a corregir esto. Un momentito. Algoritmo MergerSort. MergerSort. Profe, ¿y al final también es MergerSort? ¿Por qué sale MergerSort solo? No, es MergerSort. Lo vamos a ver a tiro. Un momentito. Ahí. ¿Ya? Hanoi, Hanoi. Aquí está. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, si R vale 8, y este es un arreglo de 1 hasta 8, supongan ustedes. Ya, con 8 elementos. Entonces, tengo acá 8 más 1, 9, partido por 2, me da 4, ¿cierto? Es una división entera, por tanto, me trunca hacia el entero más bajo. ¿Ya? Entonces, acá mando a ordenar A entre L y M, es decir, entre 1 y 4. Después mando a ordenar A entre M más 1 y R, es decir, entre 5 y 8. ¿Ya? Ahí yo me olvido del problema. Me olvido del problema, yo mandé a ordenar y tiene que llegar a ordenado de alguna manera. Y cuando están ambas ordenadas, ambas mitades ordenadas, desde 1 hasta 4, desde 5 hasta 8, ordenadas por si, de forma, recientemente, entonces voy a llamar a un método que se llama Merger. ¿Ya? Unión. Una, estos dos subarreglos que están ordenados, que están dentro de A, únalo y pónganlo en A mismo, ¿ya? Entonces, yo le entrego el límite inferior, le entrego el punto medio y le entrego el límite superior. Y esto es lo que habíamos dicho cuando le hacía la pregunta, cómo lo podíamos hacer. Entonces, esto se resume así. Bueno, primero la cosenta de recurrencia quería de esta forma. Si esto es orden lineal, quería de esta forma. Que el tiempo de este algoritmo para N es tita de N más dos veces t de N medio, ¿cierto? Porque estos arreglos son de tamaño N medio. Ahora, preguntas. Entonces, ¿el Merger es cuando unimos todos los arreglos? Sí, lo vamos a ver ahora, miren. En la siguiente slide. Aquí están Merger, ¿ya? Supongan que tengo L, quiero ordenar, como estaba acá, quiero ordenar dos arreglos, uno que está desde L hasta M, y el otro desde M más uno hasta R, ¿cierto? Entonces, tengo acá, pregunto si, a ver, aquí dice N, esto no debe ser N, debería ser si R menos L, ahí debería ser R menos L, ya, voy a arreglar lo que hago. Si R menos L, R menos L. Ah, ¿qué es lo que hice? Un momento. Ahí sí. Si R menos L es mayor o igual a dos, ya, entonces voy a hacer lo siguiente, que es como mi N, ya, en realidad, mayor que uno solamente debería ser. O mayor o igual a uno. Porque si dos y uno, claro, si es mayor o igual a uno, sí, porque si no, ahí sí. Ahí sí. Digo, yo esto, parece que lo he hecho en el curso anterior, este algoritmo, y como en C más más los algoritmos, los arreglos comienzan del cero, entonces tenía algunas cosas. Bien. Ahora, si R menos L, recuerden que tenemos 8 y 1, entonces la diferencia me da 7, es mayor o igual a uno, entonces va a entrar. ¿Ya? Si L y R son iguales, no va a ser nada. Ya, no va a unir ni una cosa. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, R es igual a L más uno, entonces sí va a entrar. ¿Ya? Porque ahí tengo al menos dos celdas, por tanto hay que ponerla en orden correcto. Ok. Entonces, esta es la cantidad de elementos que hay. Si me pregunto si la cantidad de elementos es, la cantidad de elementos más uno es mayor o igual a uno, entonces entra. Determino el largo del primer arreglo, entre L y M, que es M menos L más uno. ¿Ya? Recuerden que primero M venía con un cuatro, y este con un uno. Cuatro menos uno más uno me da cuatro. Y el segundo, tengo R menos M, sería ocho menos cuatro, me da cuatro. ¿Ya? Entonces estarían bien. Tendría cuatro y cuatro. Bien. Ahora, este algoritmo, MerchSort, lo que hace, necesita memoria auxiliar, necesita dos arreglos auxiliares, para hacer el orden. En el fondo necesita un arreglo de tamaño equivalente al que se llama. ¿Ya? De tamaño N. Entonces, aquí dicen, no es un algoritmo que opera in place, como el Quixor, por ejemplo. ¿Ya? Este algoritmo necesita una estructura de datos adicional. Entonces, sean L y R, como izquierda y derecha, dos arreglos de tamaño N1 más uno, y N2 más uno, respectivamente. Entonces, el primer arreglo, L, noten que estoy pasando todos los elementos de, entre L y M, que desde L hasta N1, ¿Cierto? Tamaño de arreglo N1. Paso todos los elementos de la primera mitad a L, y todos los elementos de la segunda mitad a R. ¿Ya? Ok. Entonces, he copiado la primera mitad en L y la segunda mitad en R. Ahora, yo voy a ponerle la posición N1 de L y en la posición N2 de R, de R, acá, ahí, L1 de N y R2 de N, voy a poner un valor muy grande, un infinito, ya, que se yo, un 2 elevado a la 32, menos 1, si son enteros, el entero más grande. ¿Para qué? Por eso estos son de largo N1 más 1 y N2 más 1, para que me quede una celda para poner este valor muy grande. ¿Ya? Es para una comodidad, para hacer más fácil la unión. Tengo los contadores I para el arreglo L y J para el arreglo R, para recorrer ambos arreglos. ¿Ya? Y tengo un contador, o sea, mi, claro, mi contador K que va desde L hasta R, porque recuerden que en A yo debo dejar ordenado desde L hasta R, en A. ¿Ya? Y ahora voy comparando. Si el número que está en L es menor o igual al número que está en R, la posición I y la posición J respectivamente, entonces deje en A sub K lo que está en el primer arreglo, en L. Y aumento el contador de ese arreglo L en 1. ¿Ya? Obviamente K se aumenta solo, ¿por qué? Porque está en el foro. Ahora, si el elemento que está aquí no es menor o igual al elemento de R, quiere decir que R a J es menor, por tanto ponga en A sub K, R a J y aumenta el contador de J. ¿Ya? ¿Se entiende? Y lo va haciendo así iterativamente. ¿Se entiende el algoritmo del merge? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Dígame. ¿Podría volver atrás un segundo? Sí, por supuesto. Por favor. ¿Acá o más atrás? Sí, no, ahí. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno. Recuerden que el algoritmo merge está haciendo lo siguiente. Vamos al último paso. Acá tengo entre 1, 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? M vale 4. Desde L a M. De 1 a 4. Y después tengo desde 5 hasta 7. 5 a 7. Por tanto, comparo. Este me arreglo R y este me arreglo L. ¿Ya? Y va desde 1 hasta 4 y J va desde 1 hasta 3. Y K está aquí en esta posición. Porque esta es la primera celda de donde debe quedar el menor. Y voy comparando. Si el elemento en L y es menor o igual al elemento en R J entonces L y póngalo en A sub K ¿Ya? Y aumenta el contador de I. ¿Ya? Entonces ahí está apuntando acá el 27. ¿Ya? Y obviamente K avanzó a la siguiente celda porque está el contador del for. ¿Ya? Y pregunta nuevamente si L sub I que vale 27 es menor o igual a R sub J que sigue siendo el 9. En este caso no es así porque el 9 es menor. Entonces ponga R sub J en A sub K y aumenta el contador de J. Y así hasta llegar al final. ¿Ya? Por eso acá tengo esto. ¿Ya? Profe ¿Y el MERC se comienza a usar desde cuando los empieza a unir? ¿Cuando quedan digamos solitos? Sí. Sí. Cuando mire acá acá está. Aquí empiezo a unir tamaño de N1. Esto es solamente llamar MERCORM. MERCORM recursivamente hasta que el tamaño sea 1. Nota el algoritmo. ¿Dónde está el algoritmo? Aquí. Yo encuentro el punto medio y llamo MERCORM. MERCORM. hasta que ordena siempre llama MERCORM I. Y al final empieza a aplicar los MERCORM. Por tanto lo último que hace aplicar los MERCORM. Por eso queda el árbol queda así. Este es MERCORM, 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 MERCORM y MERC. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero profe ¿Cómo el algoritmo detecta cuándo tiene que hacer uno o el otro? El algoritmo mire mayor o igual a 2 y está todo en el Vamos a hacer una pequeña prueba chiquitita para que les quede claro. A ver. A ver. Voy a poner esto por ahí para estarlo viendo. ¿Ya? Y este que me quede ahí. Y teníamos todo el mismo ejemplo que teníamos acá. a ver cuál era. 38, 27, o uno más chiquitito. A ver. Por ejemplo, tengo 7, 12, 4, 2 y 9. Solamente eso. ¿Ya? solamente esos 4 datos. Ya supongan que este me arreglo A. A vale eso. ¿Ya? Entonces de la posición 1, 2, 3, y 4. ¿Ya? Eso quiere decir que quiere decir que N vale 4. ¿Cierto? L vale 1 y R vale 4. ¿Cierto? Perdón, R. Tenemos eso inicialmente. Eso inicialmente. ¿Ya? Entonces vamos al algoritmo. Ahora lo tenemos. Aquí está. Ya. Vamos a aplicar esto que está acá. Dice, voy a llamar a Merger Sort a ¿Cierto? 1, 4. ¿Ya? Voy a llamar a este Merger Sort. ¿Ya? 2 puntos. ¿Qué es lo que hace esto? Como como N, N, bueno, acá N, obviamente, se me olvidó ponerlo también. N lo que vale es R menos L, R menos L, ¿Cierto? R menos L mayor o igual a 1. Ahí sí. Ahí sí. Ya, esto es el valor de N, ¿Cierto? Si R menos L, en este caso, 4 menos 1 es 3. ¿Es mayor o igual a 1? Sí. Entonces, lo primero que ejecuto acá, primero encuentro un M, ¿Cierto? El punto y medio. 4 más 1 es 5. ¿Cierto? Partido por 2 me da 2. Y llame recursivamente, llame recursivamente a Merger Sort de A, dice aquí, entre L, que vale 1, y M, que vale 2. Y después llame entre 3 y 4. ¿Cierto? Eso. Por tanto, esto quedó ahí. Vamos a resolver este que está acá. No está haciendo ningún Merge todavía. Este que está aquí, ¿Qué es lo que hace? Encuentro el valor de M, que es, M dice que es L más R partido por 2. 3 partido por 2 me da 1. Entonces, como vale 1, va a llamar nuevamente, recursivamente, dos veces Merger Sort. Entre 1 y 1, ¿Cierto? Y entre 2 y 3. ¿Cierto? Este que está aquí, está listo, porque cuando vaya al Merger Sort, y entre, va a ver que esto no es mayor o igual que 1. Entonces no lo va a ejecutar. No va a entrar, no va a pasar el IF. Pero este, este sí. Vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que hace esto? Encuentro el M, M es igual a qué? M es igual a L más R partido por 2. 2 más 3, 5 partido por 2 me da 2. Y llame recursivamente a Merger Sort. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿En el segundo Merger Sort no sería 2 y 2? Este sí, tiene toda la razón. ¿Es que este sí? Sí, tiene toda la razón. 2 y 2. ¿Ya? Ambos, ambos estarían listos entonces, porque son de tamaño 1. ¿Ya? Están resueltos. Son de tamaño 1. ¿Ya? Perdón. Son, tiene toda la razón. Entonces, el, y falta ahora resolver estos que están acá. ¿Ya? Pero vamos por esta parte primero. ¿Se resolvió esto? El Merger Sort 1, 2, está resuelto. Ahora, manda a ejecutar este que está aquí. Manda a ejecutar a ese que está ahí. Nuevamente, entre 3 y 4, encuentra un M, que va a ser en este caso 3 más 4, partido por 2 me da 3, y resuelve entre 3 y 3, y entre 4 y 4, que están resueltos. También. ¿Ya? Ahora, llegando a eso, ¿qué es lo que hace aquí? Este acá me falta ahora el Merger, ¿cierto? Merger A, entre 3 y 4, y el punto medio, que es 3. ¿Ya? El punto medio, que es 3. Entonces, este Merger, ¿qué es lo que hace? Lo voy a poner así solamente. Pero lo que hace, pone A, ¿cierto? Que es de la posición 3 a la posición 4, es igual en su orden, que van a quedar así entonces. La posición 3 y 4, 8 y 2, van a quedar 2 y 8. 2 y 8. ¿Ya? Porque son de tamaño 1, está uniendo, ¿ya? Esto es lo que hace el Merger. Ahora, tengo ordenado A, entre 3 y 4, que es el que llamó acá, y este que está aquí, al final también tiene que llamar a Merger. Pero ahora va a ser entre 1 y 2. Entre 1, es el punto medio, y este es 2. Entonces, A, entre 1 y 2, que son los primeros dos que están acá, van a quedar así mismo, 7 y 12, están en orden. 7 y 12. Ahora, como tengo estas dos mitades ordenadas, acá al final, hay que llamar nuevamente a Merger, aquí. Merger, A, 1, 2, que vale M, y 4, que es R, ¿cierto? Entonces, lo que hace esto ahora, es ordenar A, ¿cierto? entre 1 y 4, y me va a quedar, por supuesto, que son estas dos mitades que están ordenadas, las va a dejar ordenadas. Compara entre el 7 y el 2, ¿cuál es menor? El 2, deja el 2. Y avanza mi contador, mire, aquí, esto parte así, aquí está I, esta es la mitad izquierda, y acá está J, en el Merger, ¿ya? J, y aquí estoy yo, en K, en esta posición. Profe, ¿no es al revés? Profe, disculpe, ¿o sería tan amable de colocar el, proyectar la parte del algoritmo del Merger? ¿Para ir bien? Sí, ahora vamos a ver el Merger. Acá está. Gracias. ¿Ya? No, pues no es al revés, porque recuerde que el de la izquierda, es este que está aquí. Tiene toda la razón. Este es L. Este lo llamamos L en realidad, ¿ya? Que es L igual a, ¿ya? Tiene toda la razón. Entonces, este va a ser I, porque para L, para L se recorre con I, ¿ya? Y este me arreglo R, ¿cierto? Y este va a tener un J. J, ¿ya? Y este me arreglo A, que voy a tener un K, ¿cierto? Va a tener ahí, ahí y ahí. Entonces estoy en esta posición. Entro al for, que va desde L, ¿cierto? Mi L vale 1, recuerden que L vale 1, hasta R que vale 4, desde 1 a 4, ¿ya? Entonces, aquí está K, vale 1. Pregunta, L sub I, es menor o igual, a R sub J. Entonces, si 7 es menor o igual a 2, va a entrar en el IF, en este caso no entra, ¿cierto? Porque no es menor o igual, y se va acá. Entonces, A sub K es igual a R sub J. Entonces, A sub K, R sub J, y va a quedar un 2. Y obviamente, aumenta el contador J. Entonces, J lo aumenta para allá. ¿Ya? Vuelve a iterar, obviamente K, en el for, aumenta en 1, y pregunta, L sub I, es menor que R sub J, este es L sub I, y este R sub J, ¿cuál es menor? L sub I. Entonces, entra en el IF, y dice, A sub K es L sub I. Aquí va a dejar L sub I, que vale 7. ¿Ya? Va a dejar L sub I, que vale 7. ¿Qué hace? Aumente I en 1, y queda I, y, obviamente, va arriba del for nuevamente, aumenta K, aumenta K, queda I, y nuevamente pregunta, L sub I, que vale 12, es menor o igual a R sub J, sí, perdón, no es así, porque 12 es mayor, entonces, R sub J, copiáelo acá, estoy entrando en el ELSE, A sub K es igual a R sub J, ¿cierto? Aquí va a dejar el 8, aumente J en 1, recuerde que aquí tiene un infinito, ¿cierto? Un infinito, tiene un infinito, lo voy a poner aquí, infinito, ¿ya? Y acá también hay un infinito, esos son los que están acá, eso es lo que hice ahí, ¿ya? Entonces J está ahí, y hay un infinito allá, vuelve arriba, aumenta el for, una posición, y pregunta, L sub I, es menor o igual que R sub J, L sub I vale 12, y R sub J vale un valor infinito, sí, es menor o igual que un valor infinito, por tanto copie el 12 acá, y aumenta el contador I, ¿ya? Vuelve arriba, aumenta acá, y sí, termina, y ahí quedó el arreglo ordenado, ¿se entiende ahora esto? ¿Chicos? Sí, ya, entonces, por eso el algoritmo sabe cuándo ejecutar mergers, y cuándo ejecutar merge, ¿ok? Ve bien, está bien definido, está bien definido, aquí, dice, siempre ejecuta merge, 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 hasta que el tamaño sea pequeño, esté ordenado, y va haciendo los, merge, y va haciendo los merge, después para arriba, ¿ya? Es lo que decía el mismo esquema que está acá, voy haciendo merge, merge, y después merge, con este, merge, y merge con estos dos, ¿ok? Eso. Ahora, vamos a lo que, a lo que más nos interesa ahora, que es el análisis del algoritmo, tenemos que el algoritmo, por tanto, merge, a ver, vamos, este que está aquí, analicemos este algoritmo que está acá, ahí, déjame corregir ahí también, ahí sería, ahí sí, ¿dónde lo que dice? NERS, ahora sí, el N, N mayor o igual a 2, lo vamos a cambiar, por, control S, ahí sí, ahora sí, ya, nuevamente, aquí está nuestro algoritmo, merge, reverso, lo vamos a analizar un poquito, el merge, ahora, porque esto que está aquí, está claro, que se llama, este vale T sub N medio, y este T sub N medio, eso vale orden 1, pero ahora, este orden N, lo vamos a ver, que realmente sea orden N, como yo les decía, ahora, tenemos que, esto sale, esto es constante, la primera línea es constante, constante, este sean L y R, no se arreglo, pedir la memoria de eso, supongamos que cueste orden N, pero, creo que hoy en día no cuesta eso, creo que cuesta mucho menos, ya, es pedir memoria solamente, para dos arreglos, ahora, este for que está acá, cuesta orden N1, y recuerden que N1 es el largo, desde L hasta M, y N1, obviamente es orden N, de hecho, N1 es más pequeño que N, por tanto, orden N, quita N1, ¿cierto? Y lo mismo con, el arreglo, este for que está acá, que va desde J, desde 1 hasta N2, esto también es orden N, entonces, que hasta antes de entrar al for, que está acá en K, hacia arriba, tenemos solamente cosas, que nos cuestan orden N, ¿ya? ahora, este for de acá, va desde L hasta R, desde L hasta R, por tanto, también es orden N, y entro tengo solamente cosas constantes, solamente una consulta, y eso, por tanto, este algoritmo merge, sí cuesta, tita de N, o orden N, eso ustedes prefieren, ¿ya? Pero tita de N es más específico todavía, sí cuesta tita de N, por tanto, ahora sí podemos, como este, pues esta orden N, podemos decir, bien, que el merge result, de N, es tita de N, más dos veces, t de N de medio, y esa es nuestra relación de recurrencia, esta es la relación de recurrencia, que queremos resolver ahora, ¿bien? Lo vamos a tratar de hacer ahora, y ahí aquí, bueno, ahora, tiene que estar bien concentrado, chicos, porque, para que no se pierdan, es lo que vamos a hacer, queremos resolver esta relación de recurrencia, mire, para resolver una relación de recurrencia, hay varias formas, hay varias formas, una, es desarrollándola, así como en duro, ya, harta álgebra, ya, otra forma, es usar inducción, como lo hicimos con Hanoi, otra forma, es usar un árbol de recurrencia, que es lo que vamos a hacer ahora, para que vean una nueva técnica, y otra forma, es usar algunos teoremas que existen, ya, que vamos a ver un teorema, que se llama teorema maestro, si lo alcanzamos, no sé si lo alcanzamos a ver hoy día, no lo voy a hacer en la otra clase, pero, hay como varias formas, de resolver la ecuación de recurrencia, ustedes tienen que hacerlo, de la forma que más le acomode, ya, esta técnica se llama, árbol de recurrencia, ¿en qué consiste? en que yo voy a poner acá, el árbol, de cómo se va dividiendo, el tamaño del problema, mergers son partes de N, y dividen dos de tamaño N medio, ¿cierto? solamente vean este que está aquí, por favor, para que no se pierdan, N lo dividen en dos partes, N medio y N medio, cada parte, la dividen en dos partes, N cuarto y N cuarto, este de acá también, N cuarto y N cuarto, cada parte de N cuarto, la dividen en dos partes, N octavo y N octavo, y así, hasta que llega a arreglo de tamaño 1, recuerden que cuando teníamos tamaño 1, como en el caso que vimos acá, acá, cuando era tamaño 1, ya no hacíamos nada más, ¿cierto? hasta que llegamos tamaño 1, ya no hacíamos nada más, ¿ya? Entonces tenemos eso, ahora, después, analizando este árbol de recurrencia, vemos que, cada, eh, ordenar un arreglo de tamaño 1, ¿cuánto nos cuesta? nos cuesta 1, o, o una constante C, ya nos cuesta una constante C, ¿por qué? porque, ordenar un arreglo de tamaño 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? es preguntar solamente, esto que está aquí, R menos L mayor o igual a 1, como no es mayor o igual a 1, se va a salir, y listo, eso es constante, es orden constante, le vamos a llamar C, por tanto, todos estos arreglos de tamaño 1 que están acá, cada uno de ellos, ¿cuánto cuesta? cuesta C, por tanto, el costo de todos estos arreglos de tamaño 1, es C por N, ¿ya? C por N, ahora, vamos a los de tamaño N octavos, acá, cuando tienen N sobre K, tienen K arreglos, ¿cierto? en este caso tenemos, N sobre 8, tenemos 8 arreglos de estos, 2, 4, 6, 8, cada arreglo de estos, cuesta, C por N, partido por 8, ¿por qué? en realidad cuesta C, por el tamaño del arreglo, ¿cierto? esto es el costo del merge solamente, costo del merge, ¿ya? esto ya está en ordenado, entonces ahora tengo que, unir acá, cada uno de estos, cuesta tamaño, C por N octavos, a ver, déjenme, explicárselo mejor esta parte, a ver cómo le puedo decir algo mejor, para que se entienda mejor, C por N, ya, ahora sí, miren, vamos a analizar los costos, partamos desde arriba mejor, partamos desde arriba, ahora vamos a analizar la parte de la derecha, la parte de la derecha son los costos, si yo tengo un arreglo de tamaño N, mi costo es tita de N, ¿por qué? porque el costo de los N medios, los tengo acá abajo, ¿se dan cuenta? volvamos acá, un arreglo de tamaño N, es tita de N, que el costo de merge solamente, porque los costos de los N medios, van a estar en T sub N medio, volvamos a la recurrencia, aquí, si el arreglo de tamaño N, entonces mi costo, esto cuesta orden 1, estos dos costos, no los voy a incluir, porque en el árbol, hacia abajo se van a incluir, pero merge, sí lo tengo que incluir, porque lo estoy haciendo aquí, por tanto el costo de esto, si saco esto de tamaño N medio, ¿cuánto es? orden N, eso es lo que se hace en el arreglo, tengo un arreglo de tamaño N, y las consultas, los movimientos que hago ahí, en el arreglo de tamaño N, es tita de N, orden N, ¿por qué? porque no estoy incluyendo, las llamadas recursivas, las llamadas recursivas están acá abajo, y van a tener su costo asociado, ¿se entiende la primera parte? esto que está aquí, ¿por qué para el tamaño de arreglo, el tamaño N, mi costo es tita de N solamente? porque estoy excluyendo, las llamadas recursivas, ahora, las llamadas recursivas están acá abajo, tengo dos veces N medios, ¿cierto? por tanto, cada tamaño, cada arreglo de tamaño N medio, me cuesta, orden N medio, ¿cierto? por tanto, una constante C, por N medio, y como son dos, dos veces eso, y al multiplicar eso, se van los dos, y me queda también, orden N. Entonces, el arreglo de tamaño, orden N me cuesta, tita de N, los DN medios, al sumarlo, ¿cierto? también me cuesta, tita de N, y ahora, ¿por qué? porque estoy excluyendo, la llamada recursiva, repito eso, se excluye la llamada recursiva, las llamadas recursivas, se ven por sí solas, porque se nos tendría que, estaría sumando, el costo aquí, y el costo acá, no, pues en una sola parte, ¿ya? Ahora, cuando el tamaño, el arreglo tiene tamaño N cuarto, si analizo un solo, acá son, los cuatro, pues cuesta lo mismo, por eso tiene cuatro por, nuevamente, tita de N cuarto, o orden N cuarto, ¿por qué? porque da lo mismo el tamaño del arreglo, siempre me cuesta lo que está acá, orden tita de N, tita de N, ¿ya? que es el costo del merge, que está aquí, esto, este costo, se incluye en el árbol de recurrencia, más, el orden 1, obviamente, sigue siendo orden N, ¿ya? o tita de N, si ustedes prefieren el canal, yo le puse orden N, pero, puede ser tita de N, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en nuestro árbol de recurrencia, resulta más sencillo, inclusive, el análisis, porque tengo, en cada nivel, mi costo es C por N, C por N, C por N, C por N, ¿ya? Da lo mismo cual sea la contante, al sumar todos los costos de ese nivel, es C por N, todos los costos de este nivel, C por N, todos los costos de este nivel, C por N, y todos los costos de tamaño 1, C por N, lo que explicábamos en adelante, cuando empezamos desde abajo hacia arriba, ¿ya? C por N. Ahora, la suma total de todos los costos, hay que sumar todo esto, C por N, más C por N, más C por N, más C por N, más C por N, ¿ya? ¿Cuánto me da esto? Si la altura de esto es, qué sé yo, H, H por C por N, ¿cierto? Y la altura, obviamente, de este árbol, es 1 más logaritmo de N, ¿ya? Porque N se va dividiendo cada vez a la mitad, N, N medio, N cuarto, N octavo, eso es logarítmico, ya está tamaño 1, ¿ya? Por ejemplo, si N costase 8, tengo 8, 4, 2, 1, hagámoslo 16, 16, 8, 4, 2, y 1, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 niveles, logaritmo 16, ¿cuánto es? 4, más 1, 5, ¿ya? Entonces, H me da, 1 más logaritmo 16, que me da 5, ¿ya? Por tanto, la altura es 5, y multiplico ahora, entonces, esta altura, por el costo de cada uno de, de, los costos de cada nivel, y eso me da, entonces, que T de N es igual a, H por C por N, y eso es tita de orden, tita de N log N, ¿ya? Profe, dígame. ¿El log no debería ser en base, ¿no? Sí, sí, debería ser en base 2, debería ser en base 2, pero acá, como estamos hablando de, de análisis asintótico, la base no importa, ¿ya? Pero tiene toda la razón, acá como, acá no, H no tiene notación asintótica, y, y lo voy a arreglar aquí, Mergersort, árbol de recurrencia, aquí está, ahí sí, ahí, ya, entonces, LG es logaritmo en base 2, ya, H vale LG2, pero esto de acá, no cambia, esto sigue siendo log de N, porque acá la base no importa, de hecho, no se suele anotar, de hecho, generalmente, nunca se pone, se pone log solamente, porque las constantes no importan, estamos viendo el orden asintótico, ¿ya? Denmelo un segundito, por favor, porque esto es importante, chicos, necesito que me den un minuto, por favor, para que sigamos con esto, que tengo que atender algo muy importante, pero me muero solamente un minuto, ¿ya? nos dejo un chiquitito, nos dejo un chiquitito, pero un segundo, por favor. Gracias. Ya, chico, volví, perdón, 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 ok, sigamos compartiendo, ok, dudas con el árbol de recurrencia, por favor, no se me vayan, chico, ¿están? sí, ¿alguna duda con el árbol de recurrencia? ¿no? profe, si es que fuera algo así como de orden n cuadrado, al final todo el árbol igual sería n cuadrado, ¿o no? claro, si acá en vez de n es n cuadrado, en este caso, aquí lo que importa es la altura del árbol, este árbol, como dijo su compañero, como es binario, la altura es log n, digamos, por tanto va a ser log n por el costo de cada uno de los niveles, si es n cuadrado, me va a quedarme n cuadrado log n, si el costo no es lineal, ¿ya? Lo importante es que este, primero, aprendan cómo formar este árbol primero, el tamaño se va viviendo de dos en dos, de esta forma, eso es cómo se divide el problema, después viene el costo real de cada su problema, sin incluir la llamada recursiva, ¿ya? eso hay que tener claro, ¿ya? si mi arreglo de orden es de tamaño n, entonces yo sé que mi costo es constante por n, ¿por qué? repito, por lo siguiente, porque si mi algoritmo acá, mi arreglo es de tamaño n, acá yo no voy a incluir la llamada recursiva, que es esta y esta, es como que yo la saco, ¿ya? esto que está aquí, es como que yo lo elimino, ¿y cuánto me cuesta lo que queda dentro? merge y eso que está acá, orden n, o tita de n, ¿ya? eso es lo que me cuesta, por tanto, eso hay que darse cuenta, aquí, por eso es esto, si no diría cn, más dos veces, t de n de medio, y no puede ser así, ¿por qué? porque si yo estoy separando, o la incluyo acá, o la incluyo hacia abajo, pero no la puedo incluir dos veces, por eso acá no se incluyen, ¿ya? y eso es lo que tengo que ver, ahora, cuando tengo, estoy en el segundo nivel, por ejemplo, n medios, nuevamente, yo sé que, independiente del valor de n, o pueden llamarle un valor k, lo que sea, siempre me cuesta, tita de n, o tita de k, ¿ya? este me cuesta, tita de n medio, o orden n medio, y este también, tita de n medio, o orden n medio, si lo sumo, tita de n medio, más tita de n medio, me da tita de n, o orden n medio, más orden n medio, me da, orden n, ¿ya? porque tengo un tamaño arreglo, n medio, más otro de n medio, y tengo que hacer los dos merge, es orden n, ¿ya? ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí he dicho orden n medio, es tita de n, ¿ya? y así hacia abajo también, pues está lo mismo, los tamaños de los arreglos, cada uno de ellos, yo sé que cuesta, tita del tamaño del arreglo, por tanto hago uno, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, entonces me queda cuatro veces eso, se van las contantes, se van los cuatro, nuevamente me queda eso, que está ahí, ¿ya? y lo puedo llamar esto que está acá, tita de n, eso es lo que hay que entender con esto, ¿ya? ahora, si no hay más dudas con esto, vamos a pasar a otra, a otra cosa, ¿ok? profe, ¿puede haber alguna diferencia entre alguno de los, de los, pisos, por así decirlo? acá no, en este caso, si, no, no, me refiero en general, no en este caso, no, por eso, claro, en general, ahí no le conviene esta técnica entonces, ¿ya? ya. En esta técnica tiene, no tiene que haber solapamiento, ¿ya? No tiene que haber solapamiento, porque si hay solapamiento se le va a complicar, tiene que usar otra técnica, tiene que desarrollar la recurrencia, o inductivo, u otra cosa, ¿ya? Por eso hay muchas técnicas, ¿ya? esta es una. Ok, mire, otra forma de resolver Merriott, Merriott, ok, vamos a ver ahora, desarrollando la recurrencia, tendría que, tendríamos que llegar a lo mismo, tita de n los genes, entonces nosotros sabemos que, nuestro algoritmo nos cuesta esto, la recurrencia la podemos explicar así como, t de n igual a c por n, más dos veces t de n medio, ¿cierto? Eso es lo que hemos tenido acá, que es cuando ponemos esto que está aquí, a ver, ¿dónde está? Esto que está aquí, tita de n más dos veces t de n medio, ¿ya? Se puede escribir así, ¿ya? Una constante por n más dos veces t de n medio. Entonces, vamos a hacer el caso sencillo primero, vamos a demostrar que n, resolver esto, cuando n una potencia de dos, por ejemplo, dos elevado a la k para algún k entero, ¿ya? Por ejemplo, 32, 128, etcétera, ¿ya? Para hacer más fácil el cálculo. Entonces, si n vale dos elevado a k, aplicando logaritmo, aquí hay que k es igual a logaritmo en base dos de n, ¿cierto? Y la ecuación nos queda, t de n, ahora es t de dos elevado a k, porque n vale dos elevado a la k. Esto es dos veces por n, que vale dos elevado a la k, más dos veces por t de n medios, dos elevado a la k medios, ¿cierto? Y t de uno vale otra contante, c prima, ya pongamos por ejemplo, t de uno, recuerden que t de uno es lo siguiente, es acá, cuando r es igual a l más uno, por tanto, cuesta uno, cuesta solamente uno, no va a llamar a medios o ni nada, sino que en arreglo de tamaño uno, es solamente chequear el if, solamente chequear el if, arreglo de tamaño uno, es cuando l igual a r, perdón, ahí sí, si l igual a r, entonces nos va a entrar en el if, y por tanto, el único que, el único costo, es la consulta if, como no es mayor o igual a uno, se sale y termina, por tanto, podemos decir que t de uno, le vamos a decir que simplemente, una contante c prima, ya, el costo, ya podríamos le he puesto uno, y hubiese quedado más fácil todavía, pero hagamos lo más complicado, que quede c prima, entonces, tenemos lo siguiente, yo sé que t de n, en el fondo es dos veces dos elevado a la k, por dos veces elevado a dos a la k menos uno, ¿cierto? porque esa división que está ahí, es dos elevado a la k menos uno, ¿cierto? se resta lo, las potencias, la división, ¿cierto? entonces tengo eso, voy a usar un cambio de variable, voy a llamar a t sub k, es igual a dos elevado a la k, ¿ya? esta técnica requiere un poco más de dominio algebraico, ¿ya? por eso, con cambios de variable, a veces, para ver la forma, y cosas por el estilo, yo uso este, este valor ahora para la recurrencia, t de k, que es t de dos elevado a la k, que en el fondo es t de n también, recuerden que do elevado a la k es n, ¿ya? por tanto, yo tengo que, t de k, es, c por do elevado a la k, lo que está acá, más dos veces, esto que está aquí vale, t de k menos uno, ¿cierto? porque si t de k es, t chica de k, es igual a t mayúscula de do elevado a la k, entonces t chica de k menos uno, ¿cierto? es do elevado a la k menos uno, ¿ya? ¿se entiende esta parte de k? ¿se entiende eso que quedó ahí? ¿alguien, alguna duda con eso? ¿esto que está acá, ¿está claro? ¿chicos? ¿o no está claro? ¿por qué? dígame, ¿estigo teniendo dudas por qué le agrega? más fuerte porque no lo escucho, o más volumen, póngale, todavía sigo teniendo dudas de por qué le agrega un c, ¿por qué le agrega un c? ¿eso? sí, eso. ¿una constante? sí, pero eso significa que el algoritmo se puede ejecutar c veces, ¿o no? ¿en dónde? ¿acá me dice? ¿en esta parte? ¿en cuál parte? sí, esa misma, sí. ya, acá, esto está aquí, ¿por qué? porque, porque el costo de merge, la parte de merge, es lineal, es tita de n, o orden n, cuando es tita de n, o orden n, se puede escribir c por n, una constante por n, cuando es un costo lineal, quiere decir que, por ejemplo, usted tiene un arreglo, y usted le hace un recorrido, o un par de recorridos, es constante, entonces de costo lineal, ¿ya? eso es lo que está queriendo decir, ¿ya? recuerde la clase que vimos de la anotación asintótica, cuando vimos lo que era la anotación lineal, es, quiere decir lo siguiente, a ver, acá, este, este, este por ejemplo, cuesta orden n, tita de n, o orden n, ¿ya? ¿por qué? porque yo necesito solamente, es un recorrido de la regla en total, paso una vez por los elementos, o un par de veces por los elementos, nada más que eso, pero no es, costo cuadrático, por ejemplo, y yo tengo que, tengo un for dentro de un for, del mismo tamaño, por ejemplo, eso es corto, acá eso no está, ¿entiendes? es solamente lineal, cuando es lineal, acá, yo puedo poner entonces esto, c por n, este es costo lineal, nada más que eso, estoy diciendo que, en vez de escribir tita de n, que está aquí, ¿dónde está? acá, en vez de escribir tita de n, esa es tita de n, en vez de escribir tita de n, yo voy a escribir c por n, una constante por n, eso quiere decir, nada más que eso, la anotación, ¿ya? ¿Quedo claro ahí o no? Sí, sí, está bien, gracias. Bien, sigamos avanzando, entonces teníamos nuestro pequeño cambio de variable, que era s, y llegamos hasta esto que está acá, ¿ya? Tengo que t de k, es igual a c, por doble o la k, más dos veces t de k menos uno, ¿ya? Eso es, t chica de k menos uno, ¿cierto? Bien. Entonces, si ahora, si yo divido por doble o la k, esto que está aquí, me queda t de k, dividido por doble o la k, como está acá, es igual a esto, dividido por doble o la k, que me da la constante c, y esto dividido por doble o la k, dos elevado a la k, ¿cierto? Dos elevado a la k. A ver, ¿qué le puse? Sí, dos elevado a la k, ¿por qué? Porque hay un dos ahí, ese dos, dividido por doble o la k, me dejan el denominador, doble o la k menos uno, ¿ya? Me queda eso que está ahí, ¿ya? ¿Se entiende, ¿cierto? Cuando, si hay duda, me van parando, por favor, me van diciendo, ya que, que hay algo que no entiendan, o que ustedes creen que está mal, ¿ya? Pero, yo voy a seguir avanzando, a menos que ustedes me digan que no, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer otro, un nuevo cambio de variable, este t de k partido por doble o la k, lo voy a llamar s de k, para hacerlo más sencillo, si esto vale s de k, entonces esto de aquí vale, s de k menos uno, ¿cierto? Y por tanto tengo que s de k es igual a s de k menos uno más c, y tengo esta recurrencia que es mucho más sencilla, partí de esa recurrencia, ahora tengo esta recurrencia, que es más sencilla, ¿ya? Continuamos. Ahora, si t de uno vale c prima, como dijimos acá, entonces, ¿qué va a pasar? que t sub cero, que es t de uno, ¿cierto? Es t de doble o la cero, ¿ya? Quiere decir que k vale cero, ¿ya? Y también tenemos que s de cero, que está acá, que es t de cero, por doble o la cero, ¿ya? Todo número elevado a cero me da uno, entonces me queda solamente t de cero, y t de cero dijimos que era igual a t de uno, que era c prima, por tanto, s de cero me queda c prima, ¿ya? Eso es con las condiciones de borde que se llaman. Y tengo lo siguiente, vamos a resolver esta recurrencia. Acá. ¿Cuánto vale s de uno? s de uno vale s de cero más c, lo que está aquí. ¿Y s de cero cuánto vale? Acá lo acabamos de encontrar, vale c prima, por tanto me queda c prima más c. s de dos, que es s de uno, según esta recurrencia, s de uno, esta recurrencia, perdón, que está aquí, es s de uno más c, ¿ya? s de uno más c. y s de uno vale esto que está aquí, c prima más c. Entonces tengo c prima más c más c, s prima más dos c. ¿Ya? s de tres, es s de dos más c, por tanto es esto que está aquí más una c, me queda c prima más tres c. Y así continúo, así continúo generalizando. Yo tengo que s de k, es s de k menos uno más c, lo que está aquí, ¿cierto? Y es al final, es c prima más k veces c. ¿Ya? c prima más k veces c. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, esto que está aquí, recuerden que s de k, es t de k, dividido por doble valo a k. Entonces tengo que t de k, ahora tengo que deshacer los cambios variables. Tengo que partir de s de k, volver a t de k, y de t de k, volver a t sub n. ¿Ya? Porque aquí está como resuelto. Entonces, t de k es esto que está aquí, ¿cierto? El dos pasa de aquí dividiendo, multiplicando. Sí. t de k es c prima, por doble valo a k, más c, por k por doble valo a k. A ver, ¿por qué daba esto? Ah, por siguiente. Este doble valo a k, multiplica c prima, me queda esto que está aquí. Y este doble valo a k multiplica esto que está acá, kc, y me queda c por k por doble valo a k. Y me queda esto que está aquí. ¿Ok? Entonces tengo eso. Ahora, esto que está aquí, se puede escribir factorizando por doble valo a k, y queda como c prima, más c por k. ¿Ya? Doble valo a k, factor de c prima, más c por k. ¿Ya? Finalmente, t de k, que dijimos que, recuerde que t de k era, eh, t de n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Eh, esto es, t sub k, ¿dónde lo tengo? Aquí, esto acá. t de doble valo a k, y doble valo a k, ¿cuánto vale? Vale n. Ya doble valo a k vale n. Por tanto, t de k es igual a t de n, vale lo que acabamos de encontrar. n, porque doble valo a k vale n, n por c prima, más c por k. ¿Y k cuánto vale? Logaritmo en base 2 de n. Porque lo encontramos al inicio, arriba. Cada vez igual a logaritmo en base 2 de n. Por tanto, tengo que mi recurrencia vale esto. ¿Ya? Y esto que está aquí, obviamente, es tita de n, log n. ¿Ya? Y me dio el mismo resultado que estuvimos en delante con el árbol de recurrencia. ¿Ya? Esto se ve, obviamente, un poquito más complejo en cuanto a términos de alfés veraico, pero tiene que dar lo mismo. Si a ustedes les sale más fácil hacerlo de esta manera, lo hacen de esta manera. O a menos que, no sé, como si en la prueba le dice resuelva la recurrencia y el ejercicio dice que tiene que usar tal técnica, que tiene que usar inducción, o que dice no usar el árbol de recurrencia. O dice resuelva esta recurrencia desarrollando la recurrencia. Aquí estamos haciendo esto. Estamos desarrollando la recurrencia. ¿Ya? ¿Ya? Pero de otra forma. ¿Alguna duda con esto? Recuerde que el caso de 2 le va a la casa a la mente. Nos falta todavía un caso. Profe, el más 2, tk-1, ¿cómo sale? El primer cambio variable. ¿Perdón? El primer cambio variable. ¿El primer cambio variable? ¿Este que está aquí? No. ¿El c al cambio variable? ¿Este? ¿Ya? ¿Qué pasa? 2tk-1, porque entiendo el c por 2k, pero el k-1. ¿Este de aquí? Ese mismo. Ya. Si t de k, vale t de 2 elevado a la k, déjeme acá. Si t de k vale t de 2 elevado a la k, entonces, ¿cuánto vale t de k-1? t de 2k elevado a la k-1. Claro. Eso. Entonces, miren, esto que está aquí, eso que está ahí, es t de k-1, ¿cierto? Sí. Por eso dice acá, 2t de k-1, porque hay un 2 multiplicando ahí. Ah, ok. ¿Ya? Hay un 2 multiplicando ahí. Por eso. ¿Ya? Obviamente, después de dividir por 2 elevado a la k, ese 2 después se va. Por eso acá, ese 2 se fue de aquí. Y quedó 2 elevado a la k-1. De hecho, por eso lo hice. Por eso dividí por 2 elevado a la k, para eliminar ese 2 que me está molestando. Y así el denominador me queda 2 elevado a la k-1, que es igual al k-1 que está arriba. Entonces se me hace más fácil. ¿Ya? ¿Se entiende? Gracias. Ya. Profesor. Sí. Entonces cuando tenemos algoritmos de recurrencia, ¿no existe un único método para resolver ese algoritmo? No, para nada. ¿Cualquiera de los métodos? Sí, hay una variedad de métodos. Muchos. Acá hemos visto 3 ya con este. Inducción, árbol de recurrencia, y desarrollo de la recurrencia. Pero vamos a ver que hay un cuarto, que es muy importante. Pero terminemos con este ejercicio, que todavía no terminamos. Porque este ejercicio, solamente demostramos cuando n es potencia de 2. Si n es potencia de 2, demostramos que es pita de n log n. ¿Qué pasa si n no es potencia de 2? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, sea igual a n' es igual a n más alfa n, con n una potencia de 2. Quiere decir que estoy entre... estoy al n... sigo tomando n potencia de 2, pero ahora yo resolví para n'. potencia de 2 más un alfa por una potencia de 2. Entre 0 y 1. Ahí puedo, cualquier alfa me puede dar cualquier n. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, lo voy a poner así, porque así me sale más fácil, porque voy a usar, voy a usar esto que está acá. Si n es potencia de 2, me da esto que está acá. Entonces, para poder reutilizar esto, yo voy a poner n' que no es potencia de 2 en función de un n que es potencia de 2. Potencia de 2 más un alfa por una potencia de 2. ¿Ya? Ya. Yo sé lo siguiente. Dijimos que n es igual a 2 a la K. Recuerde que n sigue siendo potencia de 2. n' es el que no es potencia de 2. ¿Ya? Por tanto, yo tengo que n' es mayor o igual a n y menor o igual a 2n. ¿Cierto? n' está entre n y 2n. Eso es lo que estoy tomando. Un número que está entre dos potencias de 2. ¿Ya? Este es un n' que está entre dos potencias de 2. Entonces, con ese caso, resolvo ya todos los casos posibles. Porque tengo el caso de una potencia de 2 y tengo un caso de un n' que no es potencia de 2. Pero si n' no es potencia de 2, está siempre entre dos potencias de 2. Tiene que haber una potencia de 2 por abajo y una potencia de 2 por arriba. ¿Cierto? Estamos hablando de un n' grande. ¿Ya? Eso es lo que es. Entonces, sabemos que t de 2 elevado a la K más 1 tiene que ser menor o igual que t de dos veces 2 elevado a la K. ¿Ya? Esto es solamente intuición. ¿Ya? ¿Ya? Estamos diciendo t de n más 1 tiene que ser menor o igual a dos veces t de n. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y eso es t de 2 elevado a la K más 1. Por supuesto. 2 por 2 elevado a la K es 2 elevado a la K más 1. Entonces, yo tengo que t de n' es menor o igual a t de 2n. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí está t de prima y este es 2n. Si le aplico la función t a esto, me queda esto que está aquí. Y t de 2n es 2n por c prima a. ¿Por qué? Porque esto de aquí uso el resultado anterior. Recuerden que n es potencia de 2. Y para potencia de 2 ya lo tengo resuelto. Entonces, yo uso el resultado anterior que estaba acá. Esto que está acá. ¿Ya? Este resultado que está acá. Por tanto, uso ese resultado y tengo lo siguiente. Que nuevamente esto es t de orden n log n. ¿Ya? Recuerden que ese resultado ya lo teníamos nosotros. Teníamos n por c prima más c por log dn. ¿Dónde está? Aquí, n acá, n por c prima más c por log dn. Aquí. Eso que está ahí, n por c prima más c por log dn, yo lo estoy usando aquí. Lo estoy usando acá. ¿Ya? Porque yo sé que decía n, pero n para potencia de 2. Yo sé que n es potencia de 2 y 2n también es potencia de 2. Por tanto, lo puedo usar con 2n. ¿Ya? Y por tanto, yo sé que n prima, t de n prima es menor o igual que esto. Por esto que puse acá. ¿Ya? Y por tanto, también es tita de n log n. ¿Ya? Generalmente, cuando demostramos para una potencia de 2, que siempre es más fácil cuando, en el caso de esencia de la computación, por nuestro sistema binario, ¿cierto? También es válido para los que no es potencia de 2. ¿Ya? Bien. Bueno. Después viene, este ejemplo es bastante largo y después viene el teorema maestro. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Esta diapositiva, bueno, voy a subir hasta aquí, hasta este punto, ¿Ya? Esta es la diapositiva 14. Faltan bastantes más todavía. Fíjense que acá tengo bastante más. Por tanto, voy a subir esto hasta hoy día a la CIBDUC. Voy a subir todas las slides anteriores también para que puedan estudiar, para que hagan ejercicio. Y durante la semana, espero mañana o pasado, súbile la guía. Una guía de ejercicio, ¿Ya? Que van a haber ejercicios de recurrencia, de todo tipo, para que se prevale para la prueba 1, para el control 1. Bien, chicos, ¿alguna consulta? Profesor. ¿No sería conveniente subir con el ejemplo que sigue y la otra clase conversar el ejemplo? Ya le voy a subir el ejemplo, ¿Sí? Le voy a subir el ejemplo. Gracias. Este ejemplo acá es cómo resolver una cosen de recurrencia. ¿Ya? Hay otro ejemplo de cómo se resuelve, ahí está explicado detalladamente. ¿Ya? Está explicado detalladamente. Le voy a subir la sumatoria. Entonces, ahí está. Esto que pueden ver acá es orden en el Google. Entonces, bien, vamos a subir hasta la ley 15. ¿Ya? Para que puedan hacer esto. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Que estén bien. Cuídense. Este jueves es feriado. Así que no hay clases. Van a tener una semana de descanso. Hasta el otro lunes nos estaríamos viendo. Y durante esta semana, espero entre de aquí al miércoles, ¿Ya? Y si no lo he hecho, por favor a alguien que me escriba. Le voy a subir la guía. ¿Ya? Que quería completarla un poco más. Eso. Ya, chicos. Cuídense. ¿Alguna duda? Nada más. No, por ahora. Ya. Una última cosa. Una última cosa. ¿Tuvieron la identidad, cierto, auxiliar? Sí. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Les ayudó? ¿Les pareció bien? Sí. Ya. Bueno. Eso. Sí. Ya, chicos. Cuídense. Nos estamos viendo. Chau, profesor. Chau, profe. Gracias.